Pasar un día sin ti Es como parar el tiempo Se me cumple el pensamiento Cuando tú no estás aquí Pasar un día sin ti Es como morir por dentro Sufrir un dolor intenso Dios mío, este es un tormento Tengo palabras bonitas Para decirte cuánto te quiero Y yo en las noches me desvelo Pensando en ti No te vayas de mi lado Nunca por Dios te lo pido No te vayas porque dejas Hay un heber malherido No te vayas porque dejas Un corazón malherido No te vayas que mi corazón Se para No te vayas que sin ti la vida Es nada No te vayas que mi corazón Se para No te vayas que sin ti la vida Es nada como dice Si tú te vas Si tú te vas Me matará el dolor Si tú te vas Se acaba mi pasión Paro de mi corazón Si tú te vas Ya se vuelve Ya se vuelve el corazón Si tú te vas Me matará el dolor Si tú te vas Se acaba mi pasión Ay, cuantos me echaron Mi vida Mi consentida Ay, hombre Vamos a ver, José Je, je, je Una imperia Cuando nada hace de ti Los horas parecen días Los días parecen años Ay, Dios, ¿qué será de mí? Siento morir cuando tú Se aleja por un instante Siento miedo de perderte Y lloro porque te amo Por ti viajaría las estrellas Y en ellas escribiría tu nombre Para que sepas que en el cielo y la tierra Te quiere, quiere Ay, no te vayas de mi lado Nunca por Dios te lo pido No te vayas porque dejas Un corazón malherido Un corazón malherido No te vayas porque dejas No te vayas que mi corazón Se para No te vayas que sin ti la vida Es nada Te 1930 Paro de mi corazón Paro de mi corazón Paro de mi corazón Si tú te vas Que se vuelva el corazón Si tú te vas, me matará el dolor Si tú te vas, se acaba mi pasión Paro de mi corazón Si tú te vas, me se vuelva el corazón Si tú te vas, me matará el dolor Si tú te vas, se acaba mi pasión Paro de mi corazón ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso fuerte!